Y al fin el príncipe de la canción nos da buenas noticias, José José ya salió del hospital, les platico todos los detalles en Imagen Espectáculos. Investigadores de la UNAM realizan estudios para detectar oportunamente glaucoma, afección ocular que afecta a 4 de cada 100 mexicanos, esto en las buenas noticias. Gracias Enrique Villanueva. Y buenos días queridísimos amigos míos, ahora les tengo una noticia muy tierna para arrancar este jueves. Les cuento que la reconocida actriz y divina güerita Kirsten Dunst confirmó con una sesión... ¡Qué bonito! Y ahora pasando a otros temas, verdaderamente que su vida parece la trama de una de sus películas, contiene todos los elementos de... Y los espero, ya saben, en mis redes sociales, Instagram y Facebook, me encuentran como Sofía Rivera Torres, nos vemos un poco más adelante, vamos ahora al otro lado del foro con Francisco Sea. Gracias mi querido Capitán Bigotes, claro que sí, y ahora sí una nota como las que me gusta darles, porque esta es una buena noticia. José José, nuestro príncipe de la canción abandonó a... Y ahora atentos para ver qué opinan de esto, la película de Amat Escalante, la región salvaje, ganadora en el Festival Internacional de Cine. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué habrá pasado? Cuéntenme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Vamos ahora al otro lado del foro con alguien que viene con el mismo look que yo, Marlene Stahl. Nuestras blusas de las mil bolas, Sofía, gracias. Y ya participó con nosotros, dígame, ¿usted cree en el amor por medio de las redes sociales o aplicaciones? ¿Y cuál es su historia? Abre los ojos, es nuestro hashtag, utilícelo mientras le presento el resultado. 35% sí cree en el amor a través de esta tecnología, mientras el 65% dice que no. Hay que tener cuidado porque también se da muchísimo, más del 50% de las personas que están en este tipo de aplicaciones, mienten. Así que aguas hasta que no lo conozca y con mucho cuidado. Mientras hacemos un corte rapidísimo, regresamos a nuestra segunda hora de información. No le cambie, está en Imagen Noticias. Aida Cuevas, Los Ángeles Azules en Cochela y Alejandro Fernández en Yucatán. Hagan lo que hagan, no se pierdan la tercera sección de Imagen Espectáculos. La Facultad de Medicina de la UNAM lleva a cabo estudios para la detección temprana de glaucoma antes de que cause ceguera o el deterioro sea irreversible en el nervio óptico. Esto en Las Buenas Noticias. Gracias querido Duodinámico y ahora sí lo prometido es deuda. Les contaba que Aida Cuevas, la ganadora de un Grammy, alzó la voz en contra del abuso sexual. Y ahora algo que nos tiene muy pero muy emocionados, o no, la agrupación Los Ángeles Azules se reporta lista para su participación. Y ahora sí, atención a los fans de Alejandro Fernández en Yucatán porque el potrillo se presentará. Y se acordarán, por supuesto, porque apenas ayer lo platicamos. Les informé sobre el incidente que protagonizó Alex Lora en un concierto en Tijuana, Baja California, donde insul... Y luego de 22 años distanciados, el conductor El Burro, Van Ranking y Luis Miguel firmaron la PIB. Recuerden que el 17 de febrero es el último concierto de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Ahorita que estamos hablando de tanta música que está fenomenal ese concierto. Es momento ahora de hacer un rapidísimo corte, pero no se me vayan porque regresamos con un poquitito de información. Gracias.